Hola, soy Susana Jiménez y este es un nuevo capítulo de Energía Informa. Iniciamos esta semana con una gran noticia en materia de electromovilidad. Este miércoles el presidente Sebastián Piñera presentó la nueva flota de autos 100% eléctricos para el uso del gobierno. Los vehículos serán utilizados por los titulares de Transporte, Medio Ambiente, Economía, Hacienda, la Presidencia y por nuestro Ministerio. Estos autos tienen una autonomía de 300 kilómetros, son cuatro veces más eficientes que los convencionales, más silenciosos y menos contaminantes. Además fueron entregados de incomodato tras una licitación, por lo que no significan costos para el Estado. Con este hito, Chile se transforma en uno de los primeros países en el mundo cuyo gobierno cuenta con una flota de vehículos eléctricos. De esta manera seguimos impulsando la electromovilidad y avanzando hacia energías más limpias y sustentables. Continuamos con una muy buena noticia para las mujeres en el sector de la energía. Celebramos la primera conferencia internacional Energía Más Mujer, un evento organizado por nuestro Ministerio que reunió a más de 250 mujeres ligadas al rubro energético. Esta actividad forma parte del compromiso mujer de la ruta energética y resultó todo un éxito. Se lograron potenciar las redes internacionales y conocimos experiencias de políticas públicas que han desarrollado otros países para promover la inserción de la mujer en el sector de la energía. Y terminamos con una noticia histórica, pues después de más de una década se ha reiniciado la importación de gas desde Argentina. En un hito emblemático donde participó el presidente Sebastián Piñera y el secretario de Energía de Argentina, Javier Iguaceli, Chile reinició la importación del combustible transandino, el cual se utilizará en la generación eléctrica de nuestro país. Este gas llega a precios competitivos, lo cual permitirá ser una opción importante para la matriz energética del país. Al mismo tiempo podrá jugar un papel relevante en el desafío de la descarbonización y fortalecerá el desarrollo de las energías renovables. Y así termina un nuevo capítulo. No olvides que seguimos conversando e informándote a través de nuestras redes sociales. Gracias por ver el video.